¡Suscríbete al canal! Y a presentar los Grammy de 2019, fue el título escogido por Kiss, Nueva York, 1981, para un vídeo, publicado hoy en su página web, en el que desveló la noticia y compartió imágenes de cómo se está preparando para ser la anfitriona de la gala más importante de la música. En un comunicado divulgado hoy por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, la artista que ha ganado 15 Grammy a lo largo de su carrera, dijo que sabe cómo es estar en ese escenario, y aseguró que llevará toda esa atmósfera y energía a la gala. Estoy muy emocionada de ser la maestra de ceremonias en la noche más grande la música y de celebrar la creatividad, el poder y la magia. Estoy especialmente emocionada por todas las mujeres increíbles que están nominadas este año. Por su parte, el presidente de la Academia de la Grabación, Neil Portnow, argumentó que Kiss es una artista, con una rara combinación de innovador talento y pasión por su arte, lo... ...que la convierte en la...elección perfecta, para presentar los Grammy. Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Grammy regresan este año a Los Ángeles con una velada que tendrá lugar el 10 de febrero en... ...el Staples Center de la ciudad californiana. El rapero estadounidense Kendrick Lamar partirá como favorito con 8 nominaciones seguido de... ...otra figura del hip-hop como el canadiense Drake, que obtuvo 7 candidaturas.